¿Qué sensación te dio cuando hace poquito en los medios salió este posible, entre comillas, fraude en World Rugby? Un fraude que en realidad tuvo que ver con la lógica de la política. Venderle el voto, che Japón, me votas, te odio esto, fíjese, lógico, es política. Pero, ¿qué sensación te dio la palabra fraude en World Rugby? No, a mí de nuevo, no me metí en la polémica, hubiese sido desleal de mi parte salir, como me piden todos los medios, a patear con el tema de Fiji, de Francis, a patear con el acomodo del Exco, a patear sobre el partido. O sea, la verdad, Martín, hay que ser buen perdedor. Yo creo que me da pena que la visión de Rugby Global, esos países chicos, no la hayan comprado a la larga. Ahora, te vuelvo a decir, si Fiji y Japón consiguieron, y yo perdí, porque Fiji y Japón jueguen el 6 naciones para siempre, yo voy a estar feliz. La verdad te lo digo, ojalá Fiji y Japón, en febrero y marzo del año que viene, jueguen el 6 naciones. Ojalá. Ahora, si no juegan, van a haber tomado una decisión muy cortoplacista. Y ahí, la historia lo va a definir, no yo. Los pusiste ahora dos partidos, y después, ¿cómo sigue la historia? ¿Dónde juegan? George y Rumania, bueno, si pensaban en esto, ¿cuál es la solución? Para Georgia, que está hace 10 años tocando la puerta de 6 naciones. Y no lo, o sea, ¿sabes cómo estar Georgia? Yo si soy Georgia, me cuelgo. Pasa que, bueno, hoy con la pandemia queda todo como medio, pero de nuevo, es política, lo dijiste vos. A mí me dio pena, no lo del fraude, porque eso, como decís vos, se negoció, y cada uno negocia y tiene los principios que tiene, y no voy a discutir de eso, cada uno se hace cargo de las cosas. Yo no iba, y lo tuvimos, y estoy sincero, tuvimos la oportunidad de negociar, y yo dije que no. Yo no iba a poner la política por encima del juego. De hecho, los dos países, estos, eran, como ustedes saben, posibles candidatos a jugar al Rugby Championship. Yo ya lo había dicho en el 2016, que Japón, no sé si se acuerdan, pero hice una nota, que me encantaría que Japón juegue al Rugby Championship al año siguiente, y no a Zelanda, me dijo, ni se te ocurra, y cuando después vinieron al tramo final, yo tomé la decisión, y te lo pueden decir muchas de las personas, de no negociar votos por, yo no, digamos, negociamos ideas, no votos. Ahora me decís, ah, qué inocente. Le digo, no, el rugby para mí es eso, con todo lo que se me puede decir, lo que vos quieras, ahí yo, es muy simple, sacá todas las, todas las conjeturas, todas las, todo lo que se piensa de que hay siempre una mano negra, ahí tenés una acción. Yo podría haber negociado mi voto si era hoy el chairman, y no lo hice. Porque creía que, si Fiji, Japón, tuvieran que entrar al Rugby Championship, lo deberían hacer sin necesidad de que me voten o no me voten. Es una cuestión de ideología, no de, de si me das tu voto vos entrás, si me das tus votos vos vas al Exco, porque si no, entrás en la política que hacen todo. Se acomodan en la política y no en el juego. Y yo en eso, a mí no me van a agarrar, lo mismo que lo hice cuando luché por el rugby del interior. Y soy de Buenos Aires. No lo hacía por una cuestión política. Lo hago porque estoy convencido, porque estoy convencido que, en su momento, el Nacional de Clubes era un lugar donde los clubes podían competir y desarrollarse a nivel de país. Por eso estoy convencido que tienen que haber las academias a nivel nacional. Bueno, todo lo que pasa y que los fondos van a un rugby más, lo mismo lo quería con World Rugby. Porque siento la política de ese lado. Por lo menos la que me tocó hasta hace un mes y medio. Ahora, no estoy, por suerte. El proyecto era, antes de la votación, era que Fiji, Japón y Argentina con Nueva Zelanda fueron los que más apoyaban. Era que, y después Australia también, era que Japón y Fiji o Estados Unidos se ganen en una clasificación de lo que ustedes ya conocen, en el segundo tier de lo que era la Nation Cup, se ganen una posición en el juego para, si ganasen o estuviesen en el hemisferio sur y salieran primero y segundo, esos eran los que ocupaban Japón en el norte, si fuera el norte, y Fiji o Georgia, no importa, hubiesen ocupado por la cancha ser parte de Sansa. Eso fue el proyecto 2010, que fue donde empecé a tener problemas políticos con el norte. Eso fue presentado en el 2016 y, por ende, buscar un lugar en el Seis Naciones, que Georgia y Rumania, si ganasen, jugasen contra Italia, si fuese último, Escocia, el que fuera, o Irlanda, jugar ascenso y descenso. Ese era el proyecto. Cuando se dio la política, era, entramos derecho, ¿qué nos dan a nosotros? Y ahí yo dije, no, hay un proyecto, no. A cambio de voto vos entrás o no. Bueno, y bueno, creo que eso se dio a simple vista, ves, como está hoy estructurado, que ojalá Japón y Fiji entren en el Seis Naciones para siempre. Agustín, ¿y traer a Georgia y a Rumania para que jueguen la SLAR? Está entre las posibilidades de ampliar la SLAR, sí. De lo que tengo entendido... No, a ver, se está hablando de un montón de cosas alrededor también para... o que están armando, pero vuelvo a lo mismo, Eugenio. Esto es como una cascada. Si vos no sabés cómo es el calendario internacional, no podés acomodar... Porque hoy el calendario, hoy se está pensando en 10 países nada más. Estamos de acuerdo. Es correcto, sí, sí. Esa fue mi pelea. No pensemos en 10 países, pensemos primero en 24, después en... Y bueno, hoy, y hoy más que nunca, están pensando en 10 países. De hecho, mirá, está viendo cómo se acomodan. Estaba claro lo de rugby global. En cuanto al rugby, por lo menos el rugby argentino, me gusta que esa... Que esa independencia... Ustedes piensen que... Que Argentina, y lo digo con mucho orgullo, que son de los pocos países que no pidieron el fondo... De los préstamos para el fondo de emergencia. Que fue dividido en 10 países nada más, pero... Y eso quiere decir porque tenemos una independencia, una soberanía sobre el juego y sobre los ingresos que están recontracuidados y hechos con mucha responsabilidad. Entonces, de nuevo, entrar a, digamos, fondos privados... Y bueno, no sé, yo no estoy capacitado hoy para entender si... Mirá que, de nuevo, entiendo perfecto los fondos de inversión. No tuve nunca uno ni trabajo en uno, pero me costaría mucho entender cómo un fondo sería socio tuyo en una unión. Me costaría un montón. Sí, 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 está claro. O sea, en este caso, en no seguir una unión, estamos viendo, suponete, no sé, le compra los derechos a Sansar, o forma parte... Sí, sí, lo conozco, Eugenio, pero en definitiva es socio de tu producto. Es, digamos, es dueño de una parte de los Pumas, ¿entendés? O sea, no digo que esté mal, pero... Ya sé, pero bueno, ¿cómo explica entonces el Seis Naciones? O sea, se tienen que fondear definitivamente. O sea... Ay, bueno, para mí fue un error táctico, estratégico, para mí... Bueno, entramos en un tema más financiero, pero un día, si querés, lo hablamos largo. Yo no creo en la capitalización si no tenés deuda. Es un tema mío personal. Para mí, contraer deuda... Bueno, lo vemos nosotros, pero estamos acostumbrados a contraer deuda y cagarnos la vida por 100 años. Todos los gobiernos, desde el 70 hasta hoy, nos cagamos la vida constantemente. Yo aprendí de ese lado económico, en lo que estudié economía, yo, antes de pedir un crédito, tengo que... Yo ya sé que lo voy a pagar, no sé cómo les pasará a ustedes en su vida, pero yo no tengo que... No, trato de no tomar deuda. Salvo que, mañana, en mis empresas, tengo que pagar sueldos, o tengo que pagar indemnizaciones, y me indemnizo porque me parece que es lo justo. ¿Se entiende? Ahora, tomo... O sea, me capitalizo porque creo que me va a ir mejor. Porque tengo una deuda. O, puede ser por otra razón, de que quieras mejorar el producto. Yo no hubiese tomado nunca, no hubiese dado nunca equity sobre un Seis Naciones que el producto vuela. O sea, jamás, me tenés que matar antes. Pero bueno, claramente había intereses creados de algunos CEOs que esa inyección de capital les daba mejor los libros a fin de año y tendrán un bono más grande. Yo no lo haría nunca. Pero bueno... ¿Y cuándo hay que pagar? En tu caso, Agustín, en particular, te tocó vivir todo ese proceso del Mundial 95. Nace el rugby profesional en el 99, en el 2003, 70% de los jugadores profesionales en Europa. Así nos fue en Francia 2007. ¿Qué se viene en cuanto a los Pumas, como ex Pumas? ¿Vamos a volver ese modelo? A ver, como te dije, yo no tengo la bola. Ya hoy, con esta realidad, estás en un híbrido del 2011. El problema que tenemos, para sacar las fantasías, el 2007 fue un milagro. Pumaselo, y te lo digo, fue una linda casualidad. ¿Por qué? Y no hubiésemos podido nunca salir campeones del mundo con la estructura que tenían. Imposible. Porque cuando te pones a ver cómo los Springboks llevaron ese Mundial, cómo llegó Inglaterra, cómo es el rugby del método, que es lo que te lleva a ser campeón del mundo, te das cuenta que nosotros no teníamos ningún método. Entonces, ¿el método qué significa? Que vos vas a haber jugado contra Sudáfrica una cantidad de veces antes de jugar una semifinal. Que te dé las herramientas de talento y de métodos para ganarles. No es un milagro que Alemania salga campeón del mundo una cada cuatro veces. Hay un método. Existe un método. De esto lo disfruto mucho con mis amigos del fútbol. Argentina no tiene un método. Al no haber método, nos cuesta llegar a lograr éxitos deportivos. Entonces, cuando hay un método, fijate, el chaparretei con los leones y las leonas. Cuando conseguís un método, conseguís éxito. La mayoría de veces. Y te lo dice también Manu Ginóbili o Pepe Sánchez, que somos todos fanáticos del método. Es tu palabra favorita, ¿no? Sí, porque el método te saca el riesgo de la épica, de la, uy, hoy ganamos y después no sé. Entonces, construís en un método. El método te lleva tiempo y repetición. Es una cuestión de método y repetición. Método y repetición. Entonces, vos en ese momento no tenías método y repetición. Logramos hacer método y repetición tal vez los últimos dos años. Que era con un objetivo psicológico de ganar. Era más psicológico ante ganar y no la derrota digna y con un método de entrenarnos de una forma, juntarnos en tales lugares, entrenar físicamente por arriba de las expectativas. Bueno, todo eso que ya hablamos. Después, pero de golpe nos juntamos y nos faltaba un montón para ser campeón del mundo. Entonces, todo lo que viene después del método, que es jugar una Rugby Champions, los mejores contra los mejores, eso que empieza con un sacrificio, que por eso en el 2015 arrancó muy bien, porque era un híbrido de nuevo. Y ya después empieza a costarnos más, porque jugar constantemente nos genera ese desgaste, más el Super Rugby es como que es un cuello de botella de exigencia. Después, eso empieza a ser una normalidad. El método empieza a ser que es, como dijo Eugenio, empiezan a salir jugadores que pueden ocupar tranquilamente el puesto que en el Mundial si salía a corcho, entraba el Kuta Schuterman y por el Kuta Schuterman venía a jugar en el SIC. O Fede Serra venía a jugar en el SIC. Y la diferencia era abismal. Entonces, todo eso era el proceso que está. Ahora, volvemos a resetear, no tan abajo del 2007, sino al 2011-2015, donde tenés un montón de jugadores jugando el Rugby, vas a tener un montón de jugadores jugando el Rugby Championships, no con lo ideal para julio, porque van a tener que descansar en algún momento los chicos de Europa. Y bueno, volver a construir, depende cómo quede lo doméstico, para que en ese híbrido seguir teniendo los mejores contra los mejores. Y que Chocobares, si no se puede ir a jugar a Europa o no consigue, o se quiere quedar acá jugando el nivel doméstico que sea, el día que le toque jugar una semifinal contra Sudáfrica, ya tenga la experiencia necesaria como para poder ganar a Sudáfrica y pasar un escalón que nunca pasamos, que es llegar a una final del mundo y después a otro, que es seguir campeón del mundo. ¿Austín? Siempre ustedes hablan de que la experiencia, digamos, de haber quedado eliminado en 2003, le sirvió para lo de 2007. ¿Puede pasar algo similar ahora, más ahora con la incorporación de los Freda, digamos, en los Puma, ¿lo ves viable? En el proceso de los Puma, ¿no? Sí, a ver, yo creo que, de nuevo, es similar la historia, perdimos por un... es increíble, parece la de Australia de verdad, perdimos por un punto en Japón y jugamos en Francia el próximo, y está los Freda, y ahí va a jugar el 2007. Si vamos a los folclóricos, me encantaría, Juan, yo creo que sí, que fue un aprendizaje, y bueno, por ahí, ahora sí... yo no apunto un poco a eso, a capitalizar toda esa experiencia previa. Ojalá que sí, yo creo que sí, que el Tano, me parece que vuelvo a lo mismo, ustedes ya saben, tuve una relación muy linda con el Tano hace muchos años, y yo siempre, y por ciertas razones, vuelvo a lo mismo, no soy yo quien maneja la UAR, por X razones, no pudo entrar, o no estuvo en la UAR, o por él, o por la UAR, y yo siempre creí que el Tano es un lugar, es una persona que hay que, recontra, usar en el buen sentido, así que, se da coyunturalmente, Juanpi lo que decís, parece como que, de nuevo, la adversidad, de nuevo, no tenemos el Super Rugby, por un año, y por ahí, esta coyuntura hace que, podamos enfocarnos más en los Pumas, en preparar a estos jugadores, como decía Eugenio, los chocobares, para estar listos, para si quieren que jugar ese Mundial, tengan el mismo nivel, o mejor nivel, de lo que tenían en el 2007, los jugadores que no eran parte del sistema, y por ahí, sí lograr, un Mundial, exitoso, sí, me parece, ojalá. Agustín, es complicado, perdón, Agustín, ¿hay alguna parte de Agustín Pichot, que no te gusta? ¿Hay alguna parte, que cuando te nombran, te molesta, te incomoda, no te gusta, qué sé yo, viste, vos cada vez que hablas, hacés ruido en todos lados, ¿hay alguna parte, que no te gusta, que te involucren? No, a ver, Martín, el día, esto lo hablé, creo que lo conté en mi experiencia con Verón, y con Riquelme, que es mucho más duro en ese ambiente, cuando vos tomás la decisión de, ya me he pasado como jugador también, yo podría haberme quedado como jugador, siendo el mejor medio crown, el marketinero, el que facturaba, digamos, podría haberme quedado en ese lugar, y todos me conocieron, la mayoría de ustedes me conoció como jugador, y siempre, como decís vos, siempre creía que tenía una responsabilidad de decir las cosas, y a veces, como han pasado con otros líderes de los Pumas, a veces te caen bien, y a veces te caen mal, a veces tenés razón, y a veces no tenés razón, pero vos que estás convencido que es lo mejor, si vos estás convencido que es lo que realmente sentís, y cómo haces las cosas, no te tendrías que no gustar, yo me hago cargo de las cosas, yo sabía perfectamente que si, si yo me metía en esto, ayudar a la UAR, iba a tener un montón de, de cuestionamiento de los dos lados del mostrador, de, de, de si Nike es de él, o, o si, si quiero beneficiar a alguien o no, y toda esa parte, y yo lo sabía, ahora si vos me lo decís, y la verdad, yo estoy convencido de las cosas que hago, lo hago con mucha convicción, y la gente que me conoce sabe cómo soy, después, eh, a ver, de nuevo, la coyuntura, lo folclórico, es parte de tomar, esos, esos riesgos, yo no te voy a decir nunca que, que estoy, que no me gusta lo que hago, o que no, y te voy a discutir, y vos me, y vos me podés decir ahora, mira, como me ha dicho en su momento Arcucci, o, o Jorge Búzico, o alguno de ustedes, yo no estoy, o Juan Pino en su momento, yo no estoy de acuerdo con esto, o no me parece bien, y yo te digo, bueno, no me parece mal que piense distinto, si lo haces con respeto, y yo te puedo dar mis razones, por las cuales se tomó esta decisión, y vos, para sacarte los fantasmas, te digo de lo de Fran Leonelli, que vos Martín lo supiste bien, eh, como que se armó todo un tema de Fran Leonelli en Córdoba, eh, como que yo no, yo no quería que Fran Leonelli juegue un Mundial, o, y vos te podés decir, pero, es trasnochado, para mí Fran Leonelli, era el winning discutido de los Puma, no, no, no había ninguna duda, ahora, se desgarra, no, y ahora decir, no, pero en realidad, no hubo otra razón, no había ni, si Federico Martín Aramburu, íntimo amigo mío, eh, me reputió durante meses, porque no estuvo en la lista, y yo dije, bueno, no, no, hay alguien que es mejor, y después termina cayendo por triple, eh, esas cosas, es parte de, es parte de nuestro folclorismo, nuestra cultura, de, y también, de pensar distinto, todos somos muy pasionales, como vemos las cosas, y, y nos gusta una forma, y bueno, y está, y me parece que, cuando vos actúas con convicción, y crees que es lo mejor, después de nuevo, el proceso te irá diciendo, si hiciste cosas bien o mal, y lo importante es saber, cuándo tenés que, cuándo tenés que tomar una crítica bien, y cuándo tenés que corregir, yo no soy, pero creo que está todo bien. No, pero, ¿sabés por qué te lo he preguntado? Porque hace poco, no sé, viste, me llegaron por WhatsApp, vinculación e información tuya, que, que integrantes de la FIFA, eh, o del fútbol argentino, te unían a vos, que el Prado, que te van a saber, tiene Agustín Pichot, todo lo que hay por detrás de Agustín Pichot, vos decís, pero, pero, ¿cómo, cómo es la cosa? ¿Viste? Me gustaría saber, qué hay detrás de Agustín Pichot, es una duda que tengo, cuando salieron esos informes, me encantaría saber, qué hay detrás de Agustín Pichot, había un banco israelí, también, yo estaba, y hay un socio oculto, dije, qué raro, un socio oculto, qué bueno, con Juan Máquitas, que es el que maneja a PECSA, y es mi socio, decíamos, hay un socio oculto, que nos cuenten dónde está el socio oculto, o que nos cuenten algo de FIFA, porque la verdad, no teníamos ni idea, ni nunca, nunca estuvimos ni bien, a ver, de nuevo Martín, me preguntás por qué se dio, yo qué sé, ahora, yo no voy a salir, sí mandé una carta de documento, pero yo no voy a salir a explicar públicamente, si tengo algo que ver o no, en algo en Paraguay, o en un banco israelí, o con el FIFA Gate, me parece hasta, te diría, no te digo gracioso, pero digo, demasiado, ahora, la verdad que, es hasta gracioso, el armado, el entretejido, ahora, a alguien le debe servir para algo, a mí, yo qué voy a hacer, mandar una carta de documento, y qué más voy a hacer, en un sistema como el nuestro, que es, que parece como que es todo, que, tenemos que yo me quedaba con los derechos, del fútbol, una excusa, te diría que, que Verón, que Verón es socio tuyo en PECSA, que por eso vos lo querés poner en AFA, que los derechos de la tele, que es espectacular, es muy divertido, es divertido, es divertido, te lo digo irónicamente, Martín, de nuevo, me preguntame, ahora pregúntame, es verdad, lo primero me va a preguntar, che, es verdad que está con, no Martín, no, 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 y si te digo, y si encontrás, y si encontrás, alguna sociedad mía con cosas, mostrame la, porque yo no la tengo, ahora, si hay alguien que se hizo para allá, pero no lo vas a tener, ahora, si mañana, mañana, sale, una, un informe, con una prueba, que yo soy socio de Verón, o soy socio de, listo, me decís, sos un mentiroso, no sé qué, yo hoy te digo en la cara, te digo, Sebastián es íntimo amigo mío, no soy socio, y de nuevo, y si fuera socio, pero contesto, porque puedo hacer lo que quiero, no es que tengo que explicarle a nadie, si soy socio de Verón, o si quiero los derechos del fútbol, o si, o si tengo ganas de poner un, un parripollo en, en, en costanera y coso. Eso es lo que, lo hablaron con Chesco, pero, ojo que Agustín tiene, inversiones en Uruguay, en Punta del Este. Sí, pero, pero, lo tengo en la declaración jurada, te van a mirarla, pero aparte, pará, pará, vuelvo a la locura, yo hago lo que quiero Martín, a ver, vamos de nuevo, lo que quiero, en, 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 en lo que se sujete a la ley, y si no, que me vengan a decir la ley, che, me parece que estás haciendo algo mal, pero vuelvo a lo mismo, es todo una cosa mía, de nuevo, este, te diría, una fantasía gigante, que más que una carta, ¿qué voy a hacer? en este país, me das una carta documento, ¿ya dónde termina? en otro país, es serio, te llevas a un, ahora, ¿vos te crees que alguien me va a contestar, de sacar tu documento? Hablaron con Verón, Agustín, charlaron, o sea, creo que, sí, se caga de rica, está más acostumbrado, Licha, digamos, Verón le decían que vendía jugadores para, de nuevo, él me dice, Agustín, le dijeron que, a Verón, que es mucho más grave, le dijeron que, que fue para atrás en un partido del mundial, dejame de joder, o sea, o sea, a mí, decime que soy un banco israelí, me llace a decir que yo fui para atrás con los pumas, me corto las pelotas, boludo, o sea, de esa no es, o sea, este país es así de perverso, Verón fue para atrás, es como que, yo le digo a Sebastián, boludo, yo, la verdad, te acuerdas que una vez lo chifraron en River, en su momento, cuando volvió a la selección, yo juro que lo llamé después, le dije, boludo, no sé cómo pedirte disculpas, boludo, de la lástima, decir un pibe, que se muere por la camiseta del seleccionado, y que lo conoce a Sebastián, que es un ídolo nacional, mucha gente, y por ahí muchos de sus amigos, o algunos de ustedes dicen, no, para mí fue para atrás, convencido como que, fue para atrás, decís, boludo, es una cosa, y yo no, y yo me acercaba. Ese pasado con Inglaterra afuera, lo hizo propósito, porque tenía que volver al Manchester. Después de eso, que me digan que estoy con un banco israelí, y aparte, vuelvo a lo mismo, Martín, si tuviese ganas de hacer un negocio, con un banco israelí, y sea lícito, lo voy a hacer, o si tengo ganas de manera de poner una, una casa de hamburguesas en la plata con Sebastián, lo voy a hacer, si me parece que está bien, ¿por qué no lo voy a hacer? Claro. Ahora, Agustín. ¿No te cansas de todo, de suspicacia constante? Digo que es propio de acá, pero ¿no te llega un momento que te cansa? No, tiro toda la mierda, me voy. Y pasa que le das, y le das el brazo a torcer. No tenés tantas convicciones, entonces, si vos, si yo cada vez que me putearon, o me operaron, con los pladares, con lo de, lo de, cualquier boludez que te digo del rugby, que no, que esto en verdad, es una sociedad mía, con roncero, que después, tenía una franquicia, que en realidad, la franquicia iba a ser mía, que, si yo le daba bola todo eso, y frenaba, lo que en realidad quieren, es que vos frenes. O lo quiere agarrar otro, vamos de nuevo, o lo quiere agarrar otro. Entonces, y de nuevo, nunca hubo un dueño de una franquicia, nunca hubo una sociedad con roncero, nunca hubo, ahora también pasaron, nunca fui dueño de Nike, nunca fui dueño de, fui socio de Diego Domínguez, te puedo contar 20, no una. Ahora, si estás involucrado, tendría que tener otro perfil, y por ahí, sí, me equivoqué varias veces en hablar así, en ser así de, bueno, pero yo no voy a dejar, o el negro Araujo, tenía, Lichi, vos sabés, tenía un imperio con el negro Araujo, y hacía, vos decís boludo, y el negro Araujo, nos cagamos de risa, decíamos, che, le digo, negro, dame algo, porque vos sos millonario, dame algo, porque, no sé, y nos cagamos, el negro no me daba nada, ni una botella de vino, me regalaba, pero bueno, es parte de, qué sé yo, tampoco, hay que, yo se lo cuento, no voy a, es más folclórico, pero bueno, Agustín, es parte de.